Estadio Monumental En la conversación con el canal del fútbol Dijo palabras sobre el juez del partido Eduardo Gamboa Las cuales reiteramos fueron denunciadas por la comisión de árbitros Por eso estábamos aguardando acá en Avenida Maratón 5300 La salida de los protagonistas de Colo Colo Que hoy trabajaban a puertas cerradas Pero absoluto silencio El último en salir fue cuando arrancaba nuestro maravilloso programa Esteban Paredes Quien en silencio movió solamente la cabeza Diciendo claramente no voy a hablar Se fue Paredes, abandonó este recinto Y la totalidad del plantel de Colo Colo Pero es tema para el equipo Albo La situación de Jorge Valdivia Que ya cumplió cinco cartulinas amarillas Y quedará suspendido para el duelo con San Luis de Quillote Una vez volviendo del receso del dieciocho Lo que sí habla de que Valdivia Su comportamiento nacido de los buenos En seis partidos, cinco amarillas Y una suspensión obviamente por estas cinco amarillas Y esta denuncia de la comisión de árbitros Para el volante talentoso del cuadro de Colo Colo Bueno, escuchemos De esta manera fue lo que Valdivia se referió a Eduardo Gamboa Una vez terminado el partido El empate con Deportes y Quique en la primera región Sí, una estupidez de Gamboa Lo único que le dije es que cuando arbitraban afuera Eran totalmente diferentes acá Aquí era faltita tras faltita Y cuando van a arbitrar afuera Porque él es FIFA, creo Arbitran de una manera diferente Solamente le dije eso Y me puso amarilla Amarilla para Jorge Valdivia Reiteramos que en la quinta Queda suspendido para el duelo con San Luis Pero esas palabras pueden traer alguna repercusión Vamos a ver qué es lo que determina El Tribunal de Disciplina Luego de esta denuncia de los árbitros Pero fuimos a la fuente del Tribunal de Disciplina Al expresidente Ángel Voto Que nos habla de esta manera Y nos dice si puede o no tener sanción Sobre esta denuncia de los árbitros Al volante de Colo Colo Qué castigo le puede caer a Jorge Valdivia Esto es lo que dice el expresidente del Tribunal de Disciplina Ángel Voto Yo no le veo a ninguna connotación disciplinaria Sino que es una calificación De lo que a él le parece Una decisión del árbitro A mi juicio errónea Pero que ya había recibido De parte del árbitro Por un reclamo La tarjeta amarilla Sin esa expresión posterior A mi juicio no pasa Más allá de ser una opinión Que no reviste carácter de injuria O atenta contra la dignidad del árbitro Yo creo que Se está exagerando demasiado En el celo Del cuidado ¿No es cierto? Que se debe tener Por parte De los jugadores Respecto a los árbitros Y no debiera tener Mayor repercusión De orden disciplinario Ya, qué dicen los tenores Sobre este tema Le bajo un poquito el perfil Voto La denuncia existe Es la declaración de Jorge Valdivia Al canal del fútbol Inmediatamente terminado el partido La denuncia No quiere decir Que haya sancionado No Solo una denuncia Tiene que ver el tribunal Me parece que Voto Está anticipando un poco Lo que podría pasar Porque él Estuvo tantos años ahí Y podría no haber sanción La sanción por la amarilla Va a estar Pero no sabemos Si le van a dar de dos a cinco partidos Por ahí no le dan nada Lo que pasa que A ver Él dice que le dijo a Gamboa Que cuando arbitran Internacionalmente Afuera Cuando le dice Por eso le sacó amarilla Y la verdad Bueno, hay una cámara Que lo sigue ahí Del CDF A Valdivia Y lo estuvo jodiendo Lo estuvo jodiendo Por lo menos dos minutos Valdivia a Gamboa Reclamándole Primero al lado de la pelota Siguió reclamándole Después Cuando Después se fue Hacia donde colocó Lo hizo la línea Porque venía El tiro libre de costado Lo siguió jodiendo Hasta que Le sacó amarilla O sea, justificada La amarilla justificada Porque lo Perdón la palabra Lo huevió todo el tiempo Le pasó con Osorio ¿Te acuerdas que Osorio Reemplaza al árbitro Del partido con Audax Con Palestino En la Florida Que se fue el día martes Y también con Osorio Tuvo ese diálogo Hasta que cayó la tarjeta Mariana Valdivia Arbitra Molesta Y también Claro Es su versión Vamos a ver Que dice El árbitro Pero Si Pero bueno Se ve claro en las imágenes Inclusive le saca amarilla Yo creo que por esa Por esa situación Pero sobre todo Porque le siguió Le siguió Al principio no lo pescó Gamboa No lo pescó No lo pescó No lo pescó Pero siguió Insistió Y hasta que finalmente Le sacó la amarilla Yo puedo entender Que un jugador Como Valdivia Que le pegan Que le dan Pero normalmente Le cobran a Valdivia Los favos Entonces Él se va calentando Entrando en una dinámica Que no le conviene Ni a él Ni al equipo Porque lo va entrampando Bueno Y a mí me parece Merecido todo esto Y también Que se haga Incapié En un poco En esta En esta posible sanción Pero por lo menos Para que se asuste Para que se dedique a jugar Si jugándolo Es lo que a nosotros Nos importa Ahora el fondo del reclamo El fondo del reclamo No la forma Pero el fondo A lo mejor el mago También tiene algo de razón No se cobran hartas faltas Faltitas acá en el campeonato local Coinciden con ese juicio tenores Pero a él le cobran muchas faltas También A favor A favor Ya Sí Entonces No sé lo que quiere En el fondo A ver Los árbitros Efectivamente se equivocan Pero normalmente Tratan de De cobrar Lo que creen Que es justo Sí Un partido castigo Lo tiene claro Y después bueno Si esta denuncia es acogida Arriesgaría Incluso perderse el partido Con Católica Complicado para Colo Colo Sobre todo Por el momento Que está viviendo El equipo Perderlo ya Un partido Es complicado Porque es parte De los jugadores Que te marcan La diferencia En un equipo Que no Que bueno Que depende De su individualidad No tiene un fondo Y una estructura Futbolística Sólida Como para poder ganar Los partidos Y depende de las individualidades Y Valdivia Es uno de los más importantes Rescatemos el archivo De Adena A propósito de lo que Recién nos comentaba El Tigre Cruces Esto fue el día Martes 15 de agosto ¿Se acuerdan? Ese feriado Aquel partido Que terminó igualado A uno Entre Palestino Y Colo Colo Con Carlos Ulloa Que se lesionó El árbitro Y tuvo que ser sustituido Por Jorge Osorio El Mago Valdivia En aquella oportunidad Luego del empate a uno Con Palestino En la Florida Declaraba así Me lo condiciona todo El partido Osorio Me lo condiciona todo Hubiese hecho una falta Te creo hubiese pegado Un codazo Está bien la amarilla A veces roja Pero porque uno reclama Tienes que ponerle amarilla A todos los jugadores Que estamos jugando Ya Y ese fue el día Que además Ormeño El gerente deportivo De Colo Colo También había Reconocido que Había hablado con los árbitros ¿Esto desaparece Ormeño? No Ormeño El consigliere Ah, el consigliere Ormeño es solo un asesor El que sale Sí, pero el asesor El que sale a alegar Por los arbitrajes Me extraña Tiene que salir Ormeño A alegar Ahora yo creo que La comisión de arbitraje También hizo como Como el profe Cuando uno ya lo tenía encachado O sea, como acumulación De este siempre está conversando Este siempre está desordenando ¿Sabes lo que pasa? Que esto Suma de situaciones Obviamente los árbitros También van conversando Entre ellas Entonces Oye, este tipo Entonces se van cansando Un poco Y como dice Sergio Efectivamente Valdivia No te dan bola Pero ya al final Oye, para la cosa Y porque tienen No pueden perder la autoridad Sí Bien mostrada Ahora lo de Valdivia No es nuevo en Colo Colo Marcelo Espina Hacía más o menos La misma Sí, pero tenía otro manejo A ver, porque una cosa Una cosa es tener Claro El cabezón El mismo Leo Había varios muchachos El mismo Rogelio Delgado Ellos Ellos Le llegan de otra manera Al árbitro Y condicionan Un poco Las situaciones Para A favor de ellos ¿No? Son jugadores Que tienen un buen manejo Que en lugar de Vas a alegar conversa En el partido Exactamente Y sí lo están hablando Y lo están conversando Pero no No lo A ver No lo molestan Al árbitro En el sentido De que Lo hacen Enojar De que lo De que lo Huevean ¿Me entiendes? Hasta que se cansan Una conversación Claro Y te van condicionando En cada una de las acciones Y de la jugada Eso es manejo De 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 la situación Del partido Con Con los árbitros Lo de Lo de Lo que hace Valdivia Es ofuscar Exaltar Y enojar al árbitro ¿Me entiendes? Y que el árbitro Se termina cansando Y lo termina amonestando Si es clara la jugada El otro día Es muy clara Él En seis partidos Son cinco amarillas Es mucho Entonces Te das cuenta El Cabezón Epina El Leo U otros jugadores De los que te diga Hay muchos más El Pipo El mismo Beto Y todo En un campeonato Si es que le sacaban Cuatro o cinco amarillas Es muy raro Entonces Eso es tener manejo Y ir condicionando Al árbitro Para que te favorezca Entre comillas Y pensar que cuando Lo amonestaron en Iquique Alguien por ahí dijo Tal vez se hizo amonestar Para quedar limpio Para el partido con Católica Y ahora con esta denuncia Reiteramos Con que le den un partido Se pierde el partido Con la Católica No, yo no creo Que haya pensado en eso Porque Ojo que Ya lo hemos dicho San Luis es un rival Muy duro para Colo Colo Sobre todo Colo Colo no puede Darse el rojo No, no puede Nadie en este momento No puede dejar Ni un punto Ni nada Entonces A mí me parece también Que Debería O si lo hizo No lo entendió mucho Pero Valdivia Conversar con Valdivia Oye Calma un poco Manejalo de otra forma Sí Dos maneras de mirarlo Pero también estos jugadores Que vienen Que vienen de vuelta A nuestro fútbol También se sienten Muy protagonistas ¿No? No, pero Valdivia Siempre fue Siempre fue así Recordemos el incidente Con Selman Cuando le habló a la cámara En el superclásico Siempre fue Y ahora más empoderado Imagínate Mucho más empoderado Pero también te lo digo Por Pinilla Que en un tono más positivo Eso sí Pero se sienten protagonistas Se sienten las estrellas Porque a León Al público Porque quiere levantar A la barra A la Universidad de Chile O sea Ellos sienten Que son las figuras ahí Sí Eso se dan cuenta Y lo sienten así Como decís vos Que son el foco de atención Claro Y en ese sentido Lógicamente Que tienen una sobreexposición Por decirlo así De una manera Están sobreexpuestos Pero a la vez Ahí está donde está La inteligencia emocional Para manejar ese momento Que esa sobreexposición Y que están todos Encima tuyos No te termine perjudicando Como le termina perjudicando En este caso a Valdivia En lo futbolístico Pato Barrera Novedades de Colo-Colo Bueno Hoy trabajó todo el plantel De Colo-Colo Durante esta mañana Sin ninguna dificultad El equipo de Pablo Guede Volvió los trabajos Dos horas de entrenamiento Tuvieron en la cancha habitual Podemos decir La número uno de prácticas Donde trabaja el equipo Albo Sin público Sin prensa Todos en buenas condiciones Salieron todos en silencio En el equipo de Colo-Colo Tras el entrenamiento Del día de hoy Mañana Mañana muchachos Se espera el arribo De Aníbal Mosa Quien va a llegar A nuestro país Y el día jueves Debería estar reunido Con Pablo Guede Y conversar Y ver como ha ido La evolución Del equipo de Colo-Colo Muy criticado Por la eliminación De Copa Chile Y el magro nivel Futbolístico Que ha ido mostrando En el torneo De transición A fin de año Lo decía Aníbal Mosa Y es reiterativo Se va a analizar La campaña de Pablo Guede Y ver si el técnico Va a permanecer En el banco de Colo-Colo Por ahora Esperamos por Aníbal Mosa Que llega mañana Y el jueves conversa Con Pablo Guede Un día jueves Que el Monumental Tendrá fiesta Bon Jovi Y se va a presentar El próximo día jueves Por eso Mucha medida de seguridad Alrededor del estadio De Colo-Colo Completísimo